...y los acepto. Yo sé que la mayoría quiere hoy una transición y estamos abiertos a construirla. Eso sí, con firmeza porque les repito, señores de la dictadura, es inevitable al pueblo de Venezuela. Miren, yo sé de la angustia, de la siento en carne propia. Solamente porque, como la mayoría de los que estamos aquí hoy, no tenemos agua en la casa, no solamente por la persecución a nuestros familiares, no solamente por el deseo que revesen nuestros afectos al país, sino porque ya es justo y es el momento. Porque hemos construido las capacidades. Les pido a cada uno de ustedes que también asumimos nuestro rol, como lo pedía cada uno de los miembros de los migrantes venezolanos. Con comunicación, con visibilización de la crisis. Hoy aquí es con movilización. Y en los próximos días estaremos anunciando la agenda de actividades, de movilización, de protestas, de agitación. Porque estamos llegando a la cancha y vamos a jugar. Evidente, ¿no? Vamos a protestar, vamos a exigir cada sector, cada gremio, como celebro la protesta que tuvieron ayer valiente, o antier, perdón, los periodistas, sin miedo. Exigiendo, reclamando por el derecho y el acceso a la información, a la verdad. Miren, no vinimos a jugar carrito. Como siempre. Vinimos a hacer el trabajo, a echar el resto. Y nos vamos a emplear a fondo en la cancha. A fondo, con todas las herramientas. Escalar la presión hasta el nivel que sea necesario escalarla. Siempre con nuestra constitución y nuestras herramientas, que es el principio de la no violencia. La agresión, ¿ustedes saben dónde está? Ustedes la han visto, la han sufrido cada uno de los que están aquí hoy presentes. Cuando secuestraron hace años a Requesens o mandaron al exilio a tantos diputados, pensaron que nos iban a destruir, que nos iban a desmembrar, que iban a frenar nuestra operatividad, que es lo que buscan en definitiva con la oficina, con nuestro jefe de despacho, uno, dos y tres, todos secuestrados o en el exilio. Y aquí estamos. Se lo he dicho varias veces, no es a través de agresiones. Cada vez más firmes y cada vez más determinados. Y de nuevo, aquí estamos y vamos a jugar las amenazas estas trasnochadas a través de programas de chismes. No es nueva. El año, pasé un año, ustedes recordaron en Cadena Nacional que me van a poner los ganchos, que la justicia, que la cárcel, y aquí estoy, y aquí estamos, y vamos a seguir. Y le damos la cara a nuestra gente, y le vamos a acompañar, porque es justo, porque es la exigencia de un pueblo, no es Juan Guaidó. Y aquí no hay ningún venezolano que se atreva a resignarse, sino a avanzar. Ténganlo claro, nos van a encontrar en las calles. Amenazan en protesticas de cobardes gobernadores con armas protestando en la calle. Amenazan como quieran. Son tan burdos que eso es para la foto internacional. Aprovecho y les digo a nuestros amigos, aquí nadie les cree. Aquí es ese cuento porque los conocemos, lo hemos visto. Miren, la mitad de esos que estuvieron en la guaira agrediendo el miércoles, me disculpan las infidencias, me llamaron llorando al día siguiente a pedir perdón. No, perdón, se nos fue de las manos, no era la intención. No, no, van a tener que correr con las consecuencias. Porque así empiezan todos esos procesos que terminan en asesinatos, que terminan en persecución. Se les va de las manos. Noche de los cuchillos largos, miles de experiencias hay a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahí el llamado a la Fuerza Armada. También es responsable de ustedes no dejar actuar a estos grupos irregulares. No dejar actuar porque es actuar por omisión y está claramente tipificado en el Estatuto de Roma. No lo vamos a tolerar. Venezolanos, les pido confianza. Pido confianza en este proceso. Como saben, hemos llevado una estrategia, ha sido difícil. Hemos aguantado las críticas porque me corresponde como servidor público. Ya van viendo que todo responde a una estrategia, que todo responde a un momento a la construcción de capacidades y que tenemos las herramientas para seguir adelante. Que no va a ser ni la tortura ni la persecución lo que nos detenga. Les pido que nos mantengamos en la lucha. Les pido que cada uno haga lo que le toca hacer. Que estén atentos a los llamados, que los comuniquemos, que los informemos. Ustedes saben también de la no libertad de expresión mensual, de la censura, de la autocensura y tenemos que comunicar cada vez de manera más eficiente. Hoy, hasta ayer, perdón, estuvieron presos simplemente los conductores de los autobuses que llevaban a los diputados al Estado Vargas a recibirme. O sea, no solamente con los familiares sino incluso limitar la operatividad de todo. Las personas que pusieron las sillas para la rueda de prensa que tuvimos el miércoles en la Plaza Bolivar de Chacao con ustedes, con la prensa, estuvieron presos dos días simplemente por poner sillas. Están secuestradas todavía las sillas. Sillas. Para la dictadura son una amenaza sillas. Para la dictadura le amenaza hoy un sonido. Es una amenaza porque son unos cobardes. Porque no cuentan con más nada sino con debilidad. y nosotros vamos a ejercer nuestros derechos. Los voy a convocar a la calle. Los voy a convocar a ejercer nuestros derechos. Les pido que estén atentos. Les pido que en conjunto vayamos a ejercer nuestros derechos. Hoy les pido unidad a todos los factores, no solamente políticos, por cierto, a todos. Tenemos la herramienta para construir y para generar la transición ordenada que dé gobernabilidad en el país que nos lleven a elecciones realmente libres pero tenemos que estar firmes y determinados. Hoy tenemos el compromiso como les decía del mundo y vamos a poder lograr el cambio en Venezuela. Las dudas se van disipando. Las frustraciones se convierten en oportunidades, en acción y el sentir en una Venezuela que va a ser libre.